La Revista TV Hoy tenemos el gusto de entrevistar nuevamente a Goyo Guganem. Él es artista plástico, está presentándose en Mar del Plata, en distintos lugares, pero no puedo dejar de contar que su inspiración proviene de todo lo que lo deslumbró a él en lo que llamamos la mejor experiencia de su vida. ¿Vivir dónde? En el corazón de la jungla centroamericana de Costa Rica. Él estuvo allí durante cinco años, con gente nativa, en la más profunda austeridad, sin electricidad, sin calzado, solamente con un machete en sus hábiles manos. De ahí, más todos sus conocimientos en el arte, es lo que vamos a presentar hoy, haciendo una obra para nosotros en vivo. Hola Goyo, es un placer, gracias por recibirnos en tu atelier. Tenía muchas ganas, no lo conocía yo, así que lo vamos a conocer juntos. ¿Cómo estás? Tampoco es un atelier, tiene un cierto desorden bien, pero me alegro de verlos de nuevo. Y ahora les voy a explicar un poco las complicaciones que tiene esto en realidad. Porque el cuadro terminado es lindo, es bonito y todo, pero tiene un par de momentos bastante álgidos. Uno de los momentos más difíciles de cualquier pintor abstracto, a no ser que ella tenga algo, algún boceto o algo, pero no suele ser un abstracto puro. Me enfrento directamente al infinito, fíjate cómo está. O sea, le falta una mano de base, pero ¿qué hay ahí? Hay nada absoluta. O sea, es un momento muy difícil, ¿entendés? Porque vos tengo los colores, más o menos, que quiero darle cierta alegría. Una pieza que les voy a mostrar mañana, cuando la termine. Que voy a tener que trabajar desde ahora a la tarde, durante la noche, que tengo muy buena iluminación hasta la madrugada, pero la quiero tener lista. Y creo que les va a gustar. Tengo dos o tres ideas distintas, porque lo mío son abstracciones de cosas reales que pasan, acontecimientos. Nos quedamos con el arte de Goyo Buganem, entregados, a ver qué pasará con esta obra mañana. Ya empiezo. Goyo, espectacular. Me impactan los colores. Estoy pasando un momento sentimental y pasional muy fuerte, entonces el rojo me salió. Y toda la locura que estoy viviendo en este momento se fue plasmando en el cuadro. O sea, desorden, es un caos ordenado, o sea que por ahí en algún momento todo se junta y toma su curso. Es rojo pasión. Sí, totalmente. Es rojo pasión y hay dolor y hay alegría y está todo en ese cuadro. ¿Cómo se llama esta obra, Goyo? Le voy a poner pasión. Es muy probable que la titule así. En este caso usé dripping, pero con las manos. Dripping y action painting. Dripping es goteo. Y el action painting es la forma de usar esa técnica. Empezás y le das vuelta y das vuelta y das vuelta. Y hasta que no lo terminás no parás. O sea que tiene dos momentos muy importantes un cuadro como este. El primero, que te enfrentás, como verás, al infinito porque cualquier posibilidad es válida siempre y cuando consigas un equilibrio. Y el saber parar, cuando el cuadro te dice, no me toques más. Todas mis obras tienen una cualidad, que es que apelan a otro sentido que ningún otro cuadro te permite, que es tocarlos. Es necesario tocarlos para entender completamente el cuadro. O sea, la textura, cómo es tan lindo tocarlos. Y la gente lo puede tocar. O sea, están permitidos tocar mis cuadros. Y deben hacerlo. Que sepa la gente que los tiene que tocar. Que están autorizados a tocarlos. No como otros artistas, que no me toques el cuadro, no me toques el cuadro. No. Esto hay que tocarlo para tener otra sensación sensorial extra. Los invito a ver mi próxima exposición, que es en esta galería coral, que empieza el 21 de septiembre. Y también se pueden comunicar conmigo a través de la página web, goyobuganen.com.ar Que ahí les dan todas las posibilidades de contacto conmigo. Y pueden visitarme a Atelier, elegir obras aquí, etc. Gracias, Goyo. Fue un placer. Gracias, Goyo.